En medio de Algarabía y una noche agradable en familia, habitantes de San Bernardino Tlaxcalancingo, Junta Auxiliar de San Andrés Cholula, festejaron al santo patrón del lugar, San Bernardino de Siena. Piden misas para el patrón. Mero el 20 de mayo se hacen las misas grandes. Y ya ahorita hasta el 22 y toda la madrugada, me imagino. Toda la madrugada se hace, hasta mañana acaba. Dentro de la iglesia principal, los fieles aprovecharon la noche y madrugada para elevar una oración o simplemente para acercarse a la imagen. Venimos a pedir por la salud de la familia y del mundo, porque ahorita lo que más necesitamos es salud. Nosotros aquí en el pueblo todos estamos agradecidos con él, porque es muy devocionado, todos somos muy devotos a él, por muchas cosas, por muchas cosas y diferentes. Y afuera de la iglesia hubo diversión para todos, desde un carrusel para los niños y hasta recuerditos y venta de alimentos para los adultos. Pero algo que acaparó miradas fue el espectacular show de pirotecnia. Sí, vamos saliendo de la iglesia y venimos a ver el castillo de la pirotecnia y el toro muy padre todo, la verdad han trabajado bonito. Fue en la explanada de la iglesia donde se llevó a cabo la mayor parte de los festejos y el show del torito con pirotecnia. Con imágenes de Alitza García y Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.